Hola, soy Belén Ariño, profesora de matemáticas desde que empecé mi carrera de docente hace casi 20 años y voy a impartir la asignatura didáctica de las matemáticas perteneciente al máster en ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios. Esta asignatura se ha creado para mostrar los contenidos matemáticos que se trabajan en las etapas de educación infantil y primaria. Estos contenidos son la base de los conocimientos matemáticos que deberán tener los alumnos de estas etapas para abordar los posteriores cursos de su educación. Además, se tratará la forma en la que aprenden los niños y cómo se enseña. Para tratar el tema de cómo se enseña las matemáticas se repasarán las teorías actuales y los materiales o recursos necesarios. Todo el material se encuentra en el aula virtual, temas, artículos para su lectura, actividades programadas y autoevaluaciones, así como un foro de dudas para compartir las preguntas que vayan surgiendo en cada tema. Como se indica en la guía docente, la asignatura se compone de tres bloques. Bloque 1, las matemáticas en el centro escolar, donde veremos el tema 1, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Bloque 2, las matemáticas en educación infantil, incluye el tema 2, el currículo de matemáticas en educación infantil y el tema 3, recursos en educación infantil. Y bloque 3, las matemáticas en educación primaria, donde veremos el tema 4, que se llama el currículo de matemáticas en educación primaria y el tema 5, recursos en educación primaria. Se realizarán sesiones de clases que quedarán grabadas para que las puedas visualizar en cualquier momento. Todas las fechas de las sesiones de clase figurarán en la guía de estudio que puedes consultar siempre en la pestaña de información general, presentación, del aula virtual. También mediante un anuncio por el aula enviaré el enlace para asistir a ellas. Hay actividades programadas para cada tema. Leerás algunos artículos que traten los temas. Siempre después de las lecturas realizarás cuestionarios que te ayuden a analizar la lectura. A partir de la búsqueda de información generarás tus propios materiales o contenidos, estudiarás casos particulares y prácticos. Además de realizar al final de cada tema una pequeña autoevaluación. En la guía docente o en el aula virtual encontrarás algunos títulos que te pueden servir de apoyo en el apartado bibliografía. Las actividades prácticas tienen un peso del 20% de la asignatura. Para que se evalúen se harán siempre las entregas en la tarea generada para ello en el aula virtual. Y en la fecha oficial publicada se hará una prueba presencial que tendrá un peso del 80% de la asignatura. Cualquier duda o consulta me puedes escribir a través del correo del aula virtual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!